Muchas gracias Claudia y precisamente con el desarrollo de lo adelantado, el presidente Luis Arce ha informado este jueves que el proyecto de perforación del pozo gastífero Boicobo Sur X1, ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, tuvo éxito y se constituye en un regalo de Navidad para la economía boliviana. Nuestra Pachamama nos está regalando el descubrimiento de un exitoso megacampo, un megacampo que está ubicado en el bloque Caipipendi, en el área de Huacaya, el pozo es Boicobo Sur X1, un pozo que estaba a cargo del consorcio Repsol Shell y Panamerican, que tiene aproximadamente una reserva de un TCF, un trillón de metros cúbicos, de pies cúbicos, para que traduzcamos del inglés el TCF, y por lo tanto Bolivia ya cuenta con un nuevo megacampo, un nuevo megapozo que está ubicado en Boicobo Sur, el X1. Tenía este pozo una inversión de cerca de 102 millones de dólares presupuestados para invertir, se ha invertido como 74 millones de dólares, y todavía está por supuesto en fase de una preparación para la explotación. En finales del 2021 este pozo ya va a entrar en producción y por lo tanto va a ser un importante aporte para toda la política de hidrocarburos que se tiene para nuestro país. Esa es la feliz noticia que quería aprovechar este 24 de diciembre como un regalo de nuestra Pachamama.